Muy bien, y ahora eso sí, vamos a empezar a comer esta delicia que ha preparado. Alfredo, igual usted no puede comer, no puede comer eso. Es muy importante. Además, como que Mónica le preparó una comida para usted, light, con papas al horno, sin especias. ¿En serio? No, le debía una. Es mentira. Ay, parece que llegamos en pleno festejo. ¿Le molesta si nos sumamos? No, por favor, chicos, pero si esta es su casa. Tomen asiento. Ahora les traigo unos platitos. No, 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 sí, tal cual, ya comimos, Mónica. Sí, fuimos al cine y después comimos algo a la salida. Muy bien. Bueno, pero un postre no me van a negar, ¿eh? Y eso sí que no tengo que decir que no. Bueno, tenemos que brindar porque Amba regresó al equipo, chicos. Buenísimo. Muy bueno. Los teléfonos en la mesa, ¿verdad que no? Perdón. A mí me pareció que no, pero... A mí nos tenemos que regañar. No lo puedo creer. ¿Qué pasó, Mateo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No nos vas a contar? Bueno, me acaba de llegar el mensaje que estaba esperando. ¿Cómo? ¿Quién te escribió? Otra vez con tus mensajes secretos. ¿Qué mensajitos secretos? ¿De qué hablan, Mateo? Tengo para darles una noticia muy importante. La eterna precedente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Todo malo que la lluvia no nos mojará! Somos el fuego y esta llama crece más y más. Vamos a buscar sonrisas. Cambiemos el modo a mar. ¿Todo malo que la lluvia no nos mojará? Somos el fuego y esta llama crece más y más. Vamos a buscar sonrisas. ¡Gracias!